Mi pulso acelerado Dibuja caminos En la madrugada Que nunca calla Espíritu suspendido En esa cornisa Que guarda el cuerpo Y también lo rompe Culpable artificio Y confusión La cuerda nos anula Aquello se hizo grito Espanto cancino La calma que nos absorbe Entre vibraciones Aísla del tiempo tendido Es la noche dormida Mastica los pliegues de miedo En la garganta Culpable artífice De confusión La cuerda nos anuda Nos desnuda Me espanto De ruido Insolente Insoportable Y hermoso Culpable artífice De confusión La cuerda nos anuda La cuerda nos anuda Nos desnuda Me espanto De ruido Insolente Insoportable Y hermoso Y hermoso